Hola chicos que tal. Aquí esta el episodio 7 de este fanfic. Aunque este fanfic recibió algunas malas críticas por el episodio anterior en que Boyfriend tiene una Rem con las Dashlinks. Tienen que entender que es mi fanfic y puedo hacer lo que quiero. Pero menos mal que la mayoría de ustedes si está de acuerdo con mi fanfic y les agradezco un montón. Sin nada más que decir comencemos. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¿Se tarda tanto? No lo sabemos. ¿Hablas de que si hicimos eso? La verdad no. Creo que si. Es que él es muy apuesto y valiente. Lo digo porque nos salvó la vida de muchos peligros como Spinela, ese rizo azul con ojos rojos, de ese peluche azul asesino y de ese humanoide con cara de limón que vimos en navidad. Lamento decirte que Boyfriend. No creo que Boyfriend 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 no creo que él quiera tener más noviecitas como tú. Eso ya lo veremos cuando le digo que Boyfriend no creo que Boyfriend no creo que Boyfriend no creo que yo. Aunque justo llega Boyfriend a la cabaña y parecía estar más que feliz. Hola hola chicas. ¿Qué pasó? No pasó nada. Tranquilo. ¿Y por qué vienes tan feliz? Es que he recibido una invitación a un evento que se hará en un concierto. Fui invitado a cantar con Hatsune Miku. ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Hatsune Miku? La cantante que últimamente se está haciendo popular por todo el mundo. Exacto. Ella me invitó por mis habilidades de canto. Aparte, ¿qué tan difícil puede ser cantar con ella? Si he vencido a muchas cosas a lo largo de mi travesía, de seguro podré vencerla en frente de todos. Así se habla. ¿Y a qué hora será ese evento? Será esta noche a las 9. Así que por mientras, vayamos a buscar a las demás chicas. Porque me dijeron que mis acompañantes pueden entrar gratis. Menuda oferta. Así que iré a por todas las chicas que conozco. Dice Boyfriend para así salir de la cabaña. Aunque las chicas lo siguen. Cuando Boyfriend va a la cabaña principal, encuentra a Gloriosa firmando unos papeles. Oye Gloriosa. Sé que siempre tienes días ajetreados y nunca descansas. Por esa razón me pregunto. ¿Quieres ir con nosotros a un evento que se hará esta noche? Será gratis. ¿Me estás invitando a una cita? Porque sí, acepto Boyfriend. No es una cita pero qué bien que vendrás. Dijo Boyfriend saliendo de la cabaña junto con Gloriosa. Ya todas reunidas, empiezan a caminar en dirección a la salida del campamento Everfree. Al salir, van en dirección a la escuela cristal, pero justo se encuentran con las Shadow Boys. ¿A quiénes Boyfriend estaba buscando? Hola chicas, ¿hoy día en la noche tienen el itinerario libre? ¿Esta noche? Pues no. Estamos libres. ¿Por qué lo preguntas? ¿Acaso nos invitarás a una cita? Yo no lo llamaría una cita. Más bien lo llamaría una invitación especial. Porque me han invitado a cantar junto a Hatsune Miku. ¿Hatsune Miku? ¿La cantante que se está haciendo popular? No digo que sea mejor porque tú sí eres el mejor. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotras? A mí me dijeron de que todos los acompañantes míos, tendrán un pase gratis al evento. Por esa razón reunía a algunas chicas que más conozco. O sea todos ustedes. Dice Boyfriend señalando a Girlfriend, Gloriosa, las Mane 7, las Shadow Wolves y las Dashlings. ¿Quiénes ellas lo miran con mucha dulzura? Aunque le pareció un poco incómodo a Boyfriend al estar rodeado de muchas chicas. Jeje bueno, mejor vamos. La ruta más corta al concierto es cruzando el parque. Ya dicho esto, van en dirección al parque con la intención de ser los primeros en llegar al concierto antes de que empiece. Pero sentían que estaban siendo acechados. Y no se equivocaban porque justo llega un robot con un micrófono de forma de balón. ¿Eh? ¿Un robot? No sabía que habían robots aquí. Es que esto es Canterlot City. Aquí la tecnología es más avanzada que en cualquier parte del mundo. Eso es correcto. Hola, mi nombre es Hex, y tú debes ser Boyfriend. Soy un gran admirador tuyo. Ahora si me permites quisiera retarte a un vuelo de rap pero amistoso. No gracias, porque justo mis amigas y yo íbamos hacia... Ahí vamos Boyfriend, canta con él. Aparte, esta noche será el evento. Tenemos todo el día. Está bien. Pero solo esta ronda porque después tenemos que irnos. No sé por qué esto se convirtió en una costumbre, pero me encanta ver a Boyfriend rapear contra sus contrincantes. 3, 2, 1, ¡pam! 3, 2, 1, ¡pam! 5, 1, ¡pam! 6, 2, 1, ¡pam! 7, 2, 1, ¡pam! 6, 2, 1, ¡pam! ¡Suscríbete al canal! 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 Por favor, una ronda más, te lo ruego por mis circuitos, nunca me había sentido más feliz en toda mi vida. Oye Robot, ¿acaso no te cansas? ¿Y si la batería se te agota y te quedas inactivo? No te preocupes por eso, yo uso la radiación solar como fuente de energía, así que no estaré en activo durante la noche, así me fabricaron. Eso es cool. Pero ya en serio, debemos irnos. Esperen, por favor, una ronda más, se los ruego, solo esta ronda. La última porque se me acaba el tiempo y ni pienso llegar tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto fue divertido mientras duró, me siento agradecido por haber rapeado contigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé cómo o por qué, pero eso no suena nada bueno. Y si sigue consumiendo mi sistema, desapareceré de este mundo. ¿Cómo que desaparecerás? ¿No querrás decir que morirás? Es lo mismo gloriosa, desaparecer y morir me da igual. Ustedes pueden irse a su concierto, no se preocupen por mí, solo soy un robot amante del baloncesto, todos tienen su vida prolongada, y creo que el mío llegó a su fin. ¿Estás loco? ¿Estás loco? No vamos a abandonarte así como así. Sé que apenas te conocemos pero eres amable. En verdad les agradezco de su preocupación, hagamos esto pero que sea rápido porque no me queda mucho tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Lo ves? Te dije que con el poder de la música arreglaría las cosas. ¿Cómo te sientes ahora Hex? Ahora me siento mucho mejor. Muchas gracias Boyfriend. No sé cómo agradecerte. Tranquilo Hex. Solo es que me gusta ayudar a mis amigos. No puede ser. El concierto empezará en 15 minutos. Debemos llegar lo más antes posible. Boyfriend tenemos que irnos. No querrás llegar tarde a tu concierto ¿verdad? Por supuesto que no. Así que chicas, ya deberíamos irnos. Fue un gusto conocerte Hex. El gusto fue el mío. Muchas gracias por ser mi amigo Boyfriend. Espero que algún día nos volvamos a encontrar. Suerte con tus novias para el concierto. Oye Robot. De hecho a Dayo, Sonata, Girlfriend y yo somos sus novias. Las demás solo son sus amigas. Oh, bueno pues. Estaría cool que Boyfriend formara un aren con ustedes. Pero bueno, creo que mejor me voy para no sentir incomodidad. Nos veremos. Hex solo se limita a despedirse de las chicas y de Boyfriend. Pero ahora ellos empiezan a correr para evitar llegar tarde al concierto. Y después de un rato correr, logran llegar justo a tiempo. Bien, ya hemos llegado. Iré al camarote para prepararme y ustedes vayan a los asientos. Las veré durante el concierto. Bien. Suerte. En el escenario, cuando Boyfriend ya se encontraba enfrente de todo el público junto con Girlfriend y su parlante, todos empezaban a gritar su nombre. De entre el público estaban varios de sus amigos como Skid y Pon junto a su madre, también estaba Pico, Witty, Carol, y por supuesto también estaba Skye siendo la más feliz de todas. También las Mane 7, las Shadowbolts, Gloriosa y las Datslings gritaban su nombre. Boyfriend se sentía más orgulloso de ser reconocido. Pero ahora en el escenario se sube una chica alta de pelo celeste como el de Boyfriend y dos coletas. Esta chica era nadie más. Y nadie menos que Hatsune Miku. Qué bueno que decidiste venir hermanito. Hace muchos años que no te veía desde que eras un niño. También me alegra verte hermana. Han pasado años. Dijo Boyfriend también estando feliz pero todo el público, y hasta Girlfriend y las chicas se sorprenden de lo que se ha hecho. ¿Qué? ¿Es su hermana? ¿Tu hermana? Boyfriend no me dijiste que Hatsune Miku era tu hermana. Es más, pudiste habernos dicho eso en la cabaña. Es que no quise decirles porque quería poner más tensión. Dice Boyfriend para así ahora poner su mirada en Hatsune Miku. Bien Miku. Si te estás haciendo últimamente popular, veamos si me puedes vencer. Ya que yo soy el más popular en esta ciudad. Muy bien. Y si escuché de que eres popular en esta ciudad. Veamos si puedes derrotarme en estas rondas. 3, 2, 1, go. ¡Suscríbete al canal! 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 Y segundo, hay una última canción que quiero cantar contigo. Veamos si me puedes vencer en esta ronda. Cuando Hatsune Miku dice esto, arroja su micrófono al público. Con suerte Flash es quien toma el micrófono y se emociona. Y entonces empieza la última ronda. ¡Suscríbete al canal! 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 Me lo pidió antes del concierto. Y yo acepté con gusto. Y ahora cantarás contra ella. ¿Ella? ¿Quién? Se preguntaba Boyfriend pero Hatsune Miku no le contesta y baja del escenario. Y ahora quien sube al escenario era alguien quien todos de Canterlot Height, la Escuela Cristal y Boyfriend ya conocían. Resultó ser Espinela. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Me alegro de verte Boyfriend. Hace varias semanas que no te veo. ¿Cuéntame cómo te va? Me está yendo bien. Qué bien que te preocupas por mí porque aún recuerdo que la última vez quisiste destruir el planeta. Dime, no viniste a destruirnos ¿verdad? Por supuesto que no. Vengo con buenas intenciones. Porque durante mi viaje y tras combatir contra Steven, me di cuenta de que rapear contra ti se sentía pacífico y tranquilo. Por eso quise venir hasta aquí para sentir la misma experiencia que aquella vez. Por esa razón le pedí a tu hermana de que si podía cantar contigo. Eso explica muchas cosas. Pues supongo que sí, podríamos cantar. Porque esta vez sería amistoso y no destructivo como la otra vez. Dijo Boyfriend estando feliz y entonces agarra su micrófono para así la música sonar. ¡El cuantado! ¡El cuantado! ¡El cuantado! ¡El cuantado! ¡El cuantado! ¡Suscríbete! Eso sí que fue pacífico y tranquilo. Gracias por cantar contra mí. No fue nada. Me gusta ver a mis amigos felices. Dijo Boyfriend también de feliz. Pero sus sonrisas se borran porque entonces escuchan temblores de impacto. Parecía provenir de afuera. Pero cada vez los temblores de impacto se hacían cada vez más. Todos empezaban a asustarse. Pero Spinella estaba preparada y saca su guadaña mágica viendo a distintas direcciones. Pero lo que no contaba es que quien hacía los temblores resultó ser Ugi Ugi que había sobrevivido a la caída en la juguetería. Pero ahora se veía más monstruoso como lucía originalmente. Esto no puede ser. ¿Otra vez ese peluche gigante? Pensé que había muerto por la caída que tuvo. Bueno pues no se preocupen porque de este tema me encargo yo. He vencido seres más bestiales que un simple peluche. Espera, hay algo que no sabes de. Decía Boyfriend pero Spinella no escucha y da un gran brinco mientras tomaba su guadaña. Pero Ugi Ugi aprieta su puño y le da un fuerte golpe a Spinella enviándola en el aire y ella se desploma en el suelo. Ugi Ugi pone su mirada en Boyfriend y va hacia el con la intención de vengarse. Las chicas trataban de llamar su atención usando sus poderes mágicos. Hasta Appel Jack trataba de hacer que Ugi Ugi se cayera, pero el peluche azul gigante no les prestaba atención porque solo quería a Boyfriend. Oh rayos. Estoy perdido. Dijo Boyfriend viendo de que no tenía escapatoria. Y cuando Ugi Ugi extiende su brazo para tomar a Boyfriend, él cierra sus ojos esperando su muerte. Pero ve de que no le pasaba nada. Cuando abre sus ojos, ve de que Ugi Ugi estaba quieto. Paralizado. Todos se preguntaban por qué. Y cuando Boyfriend se da la vuelta. Ve a Girlfriend que había extendido su brazo, tenía sus ojos de color rojo como los de Die de Arest y estaba haciendo que Ugi Ugi permaneciera inmóvil. ¿Pero qué? Es imposible. ¿Acaso Girlfriend es una demonio? Bueno, ella es hija de dos demonios. ¿Qué esperabas? Estaba claro que ella también lo sería. Girlfriend ahora empieza a apretar su puño y provoca que Ugi Ugi sea incinerado vivo hasta que se hace polvo y es llevado por el viento. Y Girlfriend vuelve a la normalidad. Pero Boyfriend se sentía aterrado de que su novia había hecho eso. Girlfriend, ¿pero qué rayos hiciste? ¿Era necesario que lo quemaras vivo? Te iba a matar. No podía dejar que te devorara vivo. Eres mi novio, te amo, y no debo dejar que nada malo te pase. ¿Y qué? Pudiste haberlo encerrado o no sé. Pero la violencia no es la solución. Te estás pareciendo a Sebas. ¿Sebas? Ese ser que nos envió aquí. Así es. Pero acabo de descubrir que él no es quien parece. Es malvado. Mata a quien quiera y puede controlar a cualquier ser vivo. Nos pudo haber matado a los dos, pero no lo hizo porque vio nuestra inocencia y sobre la situación con tu padre. Por eso nos ayudó. ¿Y cómo sabes eso? Estuve involucrado en una pelea multiversal hace varias semanas. En esa pelea conocí a ese oso Flippy. ¿Ahí conociste a Flippy? Oh rayos. No sabía que lo conocías. Ya sabía que no debía enviarte al universo uno. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Fuiste tú quien invocó ese rayo oscuro para ir al universo de Flippy? Sí. Fui yo. Lo hice porque quería probar mis nuevos poderes. Pero no pensé que te enviaría a ese universo en donde casi morimos por un oso militar trastornado. Tuvimos suerte de escapar de ahí. Por favor Boyfriend perdón por lo que acaba de pasar. Es que te amo y no quiero que nada malo te pase. Está bien Girlfriend. Te perdono. Entiendo que me querías proteger. Lo entiendo. Dijo Boyfriend para así abrazar a Girlfriend y después darle un tierno beso. Ustedes dos sí que son muy románticos. Son la pareja perfecta. ¿Espinella te encuentras bien? Es que ese golpe que te dio ese peluche azul debió ser duro. No te preocupes por mí. He recibido golpes peores que ese. Es un alivio. Y ahora que no hay problemas y ya cantaste contra mí, ¿te irás? Debería, pero mi nave se quedó sin combustible. Supongo que me quedaré aquí un tiempo hasta encontrar combustible. Bueno pues, decía Boyfriend pero ve de que las chicas ya empezaban a irse y el público también. Bueno pues supongo que el concierto terminó. Fue un gusto cantar contigo Espinela. Nos veremos. Lo dice tomando su micrófono y se va con Girlfriend mientras que Espinela da un salto y se pierde en la oscuridad de la noche buscando un lugar donde dormir. Ahora vemos a Boyfriend y Girlfriend junto con las chicas que estaban caminando por las calles pero ya era muy de madrugada. Aunque no se veían cansadas. Me gustó mucho como encineraste a ese peluche asesino. Deberías mostrarnos tus poderes. Oye Rainbow, deberías saber que obtener poderes es complicado. Te gasta energía y debes saber controlarlo. Gloriosa tiene razón. Gasta energía, pero sé controlar mis poderes. Bueno, más o menos. Tus poderes son muy cool. Espero yo también tener poderes así. Ustedes ya tenían poderes. Bueno, antes. Cuando eran malvadas y tenían sus collares. Aún sigo sin creer que mis novias las Datslings fueron malvadas. Pero que bien que decidieron cambiar. Dijo Boyfriend viendo a las Datslings. Pero no se habían fijado que habían entrado en un callejón. Y cuando llegan a un cierto punto, ven que se acerca un hombre con gorro, tenía un cigarrillo en su boca y no se le veían los ojos. Y se dirigía hacia el grupo de Boyfriend. Pero cuando llega a una cierta distancia, Sunset interviene. ¿Y se puede saber quién eres tú vagabundo? Tranquilas todas. No las estoy buscando a ustedes y no quiero hacerles daño. Solo quiero a Boyfriend. ¿A Boyfriend? ¿Y qué quieres con él? ¿Y cómo me conoces vagabundo? Para empezar, mi nombre es Garcelo. Y si quieres que te diga cómo te conozco, te desafío a una batalla de rap. Ya que así funcionas tú. Así que vénceme y te digo todo. ¿Pero podrías dejar de fumar? Morirás si sigues fumando. 3, 2, 1, go. ¡D twisting, 20 beats, 20 beats, 20 beats, 20 beats, 20 beats, 21 beats, 20 beats, 2, 3, 2, 2, 1. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya te venció. Ahora dinos, ¿cómo conoces a Boyfriend? Bueno. Veo de que eres bueno niñato. Y como soy hombre de palabra, te diré todo. Fui enviado por... Decía Garcelo pero entonces él empezaba a toser. Primero poco pero después más grave. Tal cosa que preocupa a las chicas. ¡Ey Garcelo, te sientes bien! Esos tosidos no sonaron nada bien. ¿Estás enfermo Garcelo? Sí estoy bien. No se preocupen. No estás bien. Deberías dejar de fumar. Porque morirás. Por favor escúchanos. Es por tu bien. Dije que estoy bien. Solo estoy fumando. No es nada del otro mundo. Por favor amigo, haznos caso. No queremos que te pase algo grave. 3, 2, 1... ¡Gracias! 3, 2, 1... ¡Gracias! 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 Cuando escuchan la voz de Garcelo, todos lo ven como un fantasma. ¿Qué, Garcelo sigues vivo? Prácticamente estoy muerto. Solo están viendo mi alma. ¿Por qué te vemos? Deberías estar en el más allá. Solo me ven y no me fui porque aún es de noche. No se preocupen por mí. Fue mi culpa de no haberlas escuchado. Tú no te merecías ese destino. Dime cómo me conoces. Bueno, te lo diré. Es por Daddy Dearest. Me envió para matarte Boyfriend. ¿El papá de Girlfriend? Pero, si te puso ese trabajo, ¿por qué no lo hiciste? Es que, cuando vi a Boyfriend y a ustedes entrar en este callejón, me dije a mí mismo de que llegó mi oportunidad de matarlo. Lo único que debía hacer era ofrecerte un cigarrillo por las buenas o por las malas porque era un cigarrillo con veneno. Pero como vi de que estabas feliz junto a tus chicas, me di cuenta de lo que estaba haciendo. Iba a matar a un chico inocente y que no tiene la culpa. Pero sabía de que si no cumplía el mandato y vuelvo, Daddy Dearest me mataría. Por eso me vieron fumar. Estaba fumando el cigarrillo con veneno. Y por eso no les hice caso a sus advertencias. Entonces, ¿decidiste sacrificar tu vida por mí? Eso fue valiente de tu parte. Pero aún así no merecias ese destino. Para levantarte un poco el ánimo, ¿qué te parece una batalla de rap? Es que se siente bien rapear contra ti. Está bien. Todo por ti amigo. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. 3, 2, go. 4, 2, go. ¡Vamos! 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 Eso fue divertido. Oh miren. Ya está amaneciendo. Supongo que llegó la despedida. ¿Qué? No espera, no puedes irte. Sé que apenas te conocimos pero eres alguien amable. ¿Por qué Garcelo? ¿No puedes por lo menos acompañarnos como un espíritu? No voy friendo. No puedo. Tengo que irme. Pero tranquilas, estoy seguro que en algún punto en mi corazón me dice que nos veremos en el más allá. Voy a extrañarlas mucho. En especial a ti voy friendo. Gracias por hacerme feliz en mis últimos momentos de vida. Por esa razón te tengo una última canción de despedida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!